Abresame todo, tú me querías A pesar de todo, tú eras mía, sí Todos mis engaños y mil mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Venza ya, mi gran amor Sé que a mi vida tú volverás Venza ya, mi gran amor Sé que a mi vida tú volverás A pesar de todo, tú me querías A pesar de todo, tú eras mía, sí Todos mis engaños y mil mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Un saludo para los ingenieros de México Venza ya, mi gran amor Sé que a mi vida tú volverás Un saludo para los ingenieros de México Un saludo para los ingenieros de México